Gracias por acompañarnos, tenemos más información, le contamos acerca de la imagen de una mujer que se viralizó en las redes sociales cuando ella ingresaba a robar a varias joyerías. El monto alcanzaría cerca a los 4 mil dólares y se está pidiendo recompensa por su captura. Según las investigaciones realizadas por los afectados, esta persona habría visitado 8 joyerías este fin de semana. En dos de ellas cometió el delito de hurto, para ello se hizo pasar como clienta. Como las manos son más rápidas que la vista, ella distrae siempre pidiendo nuevas piezas, nueva mercadería, mientras tanto aprovecha de colocarse en el brazo o en la mano en una pieza que esté fuera del alcance o que no lo note la vendedora. La apariencia que mostraba era el de una persona con dinero. Utilizaba artimañas para despistar a los trabajadores. Las pérdidas cuantificadas ascienden a los 4 mil dólares americanos. Son piezas de oro, por lo general ella busca piezas importantes y la técnica que usa es pedir siempre nuevas piezas para que le sigan mostrando. Y aprovecha la negligencia o el descuido de la vendedora que muchas veces confían en su apariencia y en su forma de hacer la seguridad con la que ella entra a las joyerías. Los afectados ofrecieron recompensa a quienes puedan proporcionar información sobre esta persona. La víctima que se sustrajo un anillo de diamante de valor considerable y nosotros vamos a ofrecer una gratificación a quien nos pueda dar datos para conseguir que esta señora de buena forma nos devuelva la pieza. Entonces queríamos dar datos de que están siendo viralizados a través de la red, imágenes de esta señora. Pueden llamar acá a Joyería París al 334-9002 o al 388-8646 que ya nosotros proporcionaremos esos datos a quien corresponde. La denuncia ya fue sentada ante la policía. Los afectados esperan que las autoridades den con el paradero de esta persona que aparece en el video.